Más de 10 años de entrenamiento a base de daños Se sigo el momento, no pierdo mi tiempo, no me estanco Me defiendo porque no estoy manco Libero el archivero sin piedad Bien grosero nomás por ansiedad Sin ponerte pero Si en el micro hago fila, no sé que me desespero Traigo un bombe en la mochila, fabricado desde cero Talento en cada partícula Fuck the system, te matrícula Cuida tus nervios porque se nota en tu cutícula Si te da pena, hágase pajá Dígamelo, no sea culam Menos yo, me brotó, me explotó Una pasión musical No pereció, se magnificó Y hoy suena brutal El arroz ya se coció Me tocó la mayor porción El pastel con los míos Guay con quien crees que se repartió Solo falta ponerle mi letra Un cura, un sacerdote Pa' mi virus no hay cura Aún se le desconoce Escritura pura Para las heridas suturas Dejo evidencia para las criaturas De alguna vida futura Si van a ser caldo les dejo verduras Pa' los arquitectos buenas estructuras Pa' los zafados es un paseo a la locura Con un buen acabado también les dejo molduras Bueno en los números Para las matemáticas De tantos problemas Ya tengo la práctica Desarrollo táctica De manera artística No importa la cinemática O el tipo de Mexica O el tipo de Mexica ¡Pero a la verga! Mi diva ¿Quién lo sabe? El ego de tu nunca Que, eh, ok, ok Creer es terna Para los carineros Tanto mata año De entrenamiento Pate de día Yo sé, sigo el momento Supongo que estangó No importa nada No sin pita O sin pita Pero no va a corral Sin ponerte ¡Suscríbete al canal!